Bueno, esto lo dejo por aquí Y escribo este tweet Ay Dios chicos, ustedes ya me siguen en Twitter Porque justo estaba escribiendo una noticia en Twitter Y está ahí en la descripción para que me sigan en Twitter Bueno, les estaba diciendo De que esta casa chicos, parece que ya no va a ser mía Que hubo una confusión Y esta casa era de Aldi Y bueno, mi casa está en construcción Como por allá, pero todavía le falta mucho Pero por el momento Le dije a Aldi que no tengo donde estar Y que me preste su casa hasta que tenga un lugar donde vivir Porque está todo ¿Qué pasó? ¿Alguien está ¿Qué está pasando? ¿Quién está rompiendo la puerta De mi ex casa? ¿Qué está pasando aquí? Eres tú, el famosísimo ¡Aldi! No, no, no sé de quién me habla ¡Aldi! Con el que grababa mucho antes Y así Y eso No, no sé de quién hablas ¡Sí, eres tú! ¡Aldi! 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 ¡Hola, Mora! ¡Aldi! ¿Estás bien? Hola, Mora, ¿cómo estás? Escúchame, Aldi, ¿sabes de qué momento? Tú no sabes de qué momento Pero te explico qué pasa cuando Cuando pasa un minuto En el video Y es que es momento De un reto de likes Al de ¿Cuántos likes para este video? Vámonos Con unos Con unos mil likes Mil likes, chicos, para este video Así que, chicos, no se olviden dejar su like Y suscribirse La palabra del día de hoy Es Merlino ¿Por qué? No sé Pero dejes No te había sido vacaciones ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¡Mora, mora, mora, mora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué proposiciones son esas? Te voy a acusar Te voy a acusar Con Spartan Y con Epic Ay, sí No, no, no Ok, ok Bueno, la segunda cosa es que ¿Ya viste quién llegó al pueblo? Eh, ¿quién? No he visto Ha llegado Alguien que Bueno, no sé si conozcas Pero llegó El hermano de Berlina Bueno, espérate Que no puedo salir ¿Qué pasa? A ver, a ver Es que no le salen las mañas A esta casa Ay, 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 ay Qué nervios Y, ¿cómo que el hermano? El hermano de Merlino De Merlina, perdón De Merlina Pero, pero Merlina ¿Ya tiene hermano, no? El que siempre hemos visto ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡No! 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 ¡No tengo dinero! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Dame todo lo que tienes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tengas el héroe! ¡Dame todo lo que tienes! ¡No! ¡No tengo nada! No te... Espérame, permíteme Dale, dale la burguesa Ahí está, la burguesa ¿Ah? ¿Hola? ¿Te parece la burguesa? ¡Yo quiero dinero! ¡Yo quiero dinero! ¡Yo quiero dinero! ¡No te debo! Yo soy... ¿No ves que no tengo ni casa todavía? ¿Qué? ¿No ves que vivimos en la calle? ¿No ves que vivimos en la calle? No, él sí es su casa De hecho, puedes pasar ahí Y robar esas cosas ¡No, no, no! ¡No, perdón! ¡No! ¡Él no tiene casa! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Somos los de limpieza Y si no se... Sí, sí, sí Hay torretas Sí, ya se se limpieza Me conformo con una burguesa Adiós, adiós Adiós, ladrón Ay, 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 ay Oye, hay mucha delincuencia últimamente por acá en el pueblo Sí, sí, no puede ser ¿Sabes? Porque supuestamente sabes quién era el policía del pueblo André Pero parece que es un poco deficiente ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! Ay, pero ¿para qué lo dejan ser policía? ¿Hacernos los buenos de eso? ¿Sabes que lo peor de todo? Es que es policía Y no tiene una estación de policía Porque no quiere construir Ay, no puede ser Ay, no puede ser Como siempre... Ay, no, no Como siempre lo va a tener que hablar al God Y va a tener que hacer todo Bueno, y ahora sí Una pregunta ¿Por qué hay un Among Us en todo el pueblo? La delincuencia, ¿no? A ver La delincuencia y el aburrimiento, ¿no? No, no puede ser Bueno, ¿cómo te explico? Ah, explícame Es un hermano de Merlina Pero es nuevo No lo conocíamos Apenas lo descubrió ¿Cómo? Entonces no es el hermano ese que de por sí todos conocían Es uno nuevo Hace poco lo conocían Sí, es uno nuevo Este es un hermano Merlino Así sí ¿Qué coincidencia, no? Merlina, Merlino A Merlina la conozco, ¿sabes por qué? Porque la vez pasada Cuando yo no tenía Porque esto me lo habían quitado por un día Porque estaba sin dinero Y debía la hipoteca Me vine aquí Y estaba toda pobre así No tengo nada Y Merlina vino y me dijo ¿Sabes qué? Te adopto ¿Te adopto? Y luego se ligó a Spartor Y me cayó mal Ay, no puede ser No puede ser Es una cosa rara Mira, 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 mira Se encontraba cerca del banco Por ahí lo había visto Ah, y en el banco ¿Y por qué es el banco? Está sacando dinero Sí, creo que está sacando dinero Porque estaba viendo Si se iba a mudar ya aquí A la ciudad o no Oh Entonces, ¿crees que se pueda mudar A la ciudad? Entonces, si es buena gente Y no es como Merlina Eh Me puedo caer bien Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien Hola, Merlino Por cierto, mi amiga Mora, Mora, Merlino Merlino, Mora, Mora Hola Ey, te pareces un poco Merlino Literalmente creo que solamente No tienes la capa de dinero Hola, buenas, buenas Buenas, señorita, señorita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh Hola, soy Mora Y él es... Eh, tomo un poco Fui a retirar dinero Toma, toma, toma Son diamantes Son diamantes Ah, bueno Gracias Diamantes oscuros ¿Qué te puedo decir? Gracias por los diamantes Por cierto, alguien ¿Tienes alguna hamburguesa Que estoy con hambre? Eh ¿Ah, estás con hambre? Sí ¿Estás con hambre? Ah, mira, mira Un rato Al, 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 al ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes ir un rato Al restaurante, por favor? Ah, mira Sí, anda al restaurante Y traenos comida Sí, sí Ve, por favor, amigo Por favor, ve Vale, vale Voy, voy, voy Voy por la comida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes pinta de que te gusta el asunto argentino? ¿Qué coño? A ver Háblame argentino ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? ¿Y por qué supuestamente los argentinos Se escuchan como Es que Es que Messi narizó, che Eh Déjame si Messi dio Lo siento, lo siento Lo siento Pero te gustaría salir conmigo A ver A ver, espérate Es que tan rápido Espérate Primero dime Más cosas argentinas A ver Fernet Asado Valorant Creo que lo último nada que ver De hecho Lo siento Me estás cayendo bien No eres como tu hermana ¿Te llevas mal con tu hermana? Eh Sí, sí De hecho La detesto La odio Por culpa de ella No puedo tener la herencia del castillo Podrías Así es Podrías suplantarla Y tener Y Y Bueno Y eso Pero ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si yo llego a heredar el castillo Pero claramente podría llevarte a vivir como tu hermana ¡Ah! ¿Me vas a llevar a vivir a un castillo? Sí, sí Claro Vas a vivir como una princesa oscura Así es ¿Princesa Dark? No, Dark princesa Una princesa punk Ah Ok Ok Así es No sé Está muy Me caes muy bien Está como muy ¡Eh! ¡Hola amigos! ¡Séntenme la comida! A ver ¿Qué comida? Ah, mira Aquí tengo pastelitos Tengo esto Tengo esto Alde, 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 alde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un rato voy a sacar dinero Ah, un rato Sí, sí Pero Pero No quiero sacar dinero Ve, ve, ve Por favor Por favor Ok 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 ¿Cómo te decía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Y tú vives aquí Tú vives aquí Eh Sí Bueno Mi casa está en construcción Pero yo vivo por allá Y pues eso Este ¿Qué? ¿Tú también vas a vivir aquí? Sí, sí Claramente Por 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 Tí sí Digo Eh Claramente Podría quedarme a vivir aquí Si es que tú te quedas aquí No Ok Ok Escúchame, Merlino Quédate un ratito ahí Espérate Voy a Voy Espérate Un ratito ahí Alde, 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 alde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que le gusta a Merlino Porque me está ligando ¿Ah, sí? Sí, me dijo Cosas así Y sale murciélagos Cuervos de él Mira Es verdad Es verdad Tienes cuervos Oye, está muy cool Sí, sí Oye, pero ¿sabes qué? Entonces Alde El hermano de Merlino Merlino Le gustó Y no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Gracias!